¿Puedo tener dos cuentas de PayPal? Sí, puedes tener dos cuentas de PayPal. Cuando haces negocios en dos países, tienes que tener dos cuentas de PayPal. Estas dos cuentas de PayPal usarán dos monedas diferentes y PayPal las informará a las agencias tributarias correspondientes. De hecho, PayPal recomienda tener dos cuentas separadas. Si quieres tener dos cuentas separadas en un país, puedes abrir una cuenta personal de PayPal y una cuenta comercial de PayPal. Sin embargo, tener dos cuentas personales va en contra de las políticas de PayPal.